Música Yo desde muy joven empecé mi lucha por por una vida mejor por un mundo más libre Yo cumplí 17 años en el Frente de Madrid en el Jarama y claro, a esa edad se tiene poca poca, yo diría historia política porque yo de política no sabía nada ahora, de necesidades que yo he pasado en mi casa días que yo he conocido que no ha habido pan en mi casa yo hice toda la guerra en España los tres años yo me ha hecho voluntario al frente y me enrolaron en la 15 Brigada Internacional yo participé desde sus primeros días de la resistencia en Francia distribuyendo el llamamiento que hizo el Partido Comunista de Francia llamando a los trabajadores y a los franceses a la resistencia contra el ocupante alemán en el año 40 yo fui hecho prisionero por los alemanes en los Pirineos Orientales bueno pues a la cárcel y después de la cárcel pues fuimos condenados a la deportación y yo fui condenado a la deportación y fuimos todos al campo de Dajau hicieron una expedición de presos desde el campo de Dajau a de Matausen no sé 5, 6 o 7 vagones no sé si éramos 500 o 600 presos y el único español que iba en esa expedición de Dajau a Matausen fui yo y al llegar allí al campo pues como a todo el mundo pues te dejaban como tu madre te echa el mundo desnudos toda la noche pasamos a la ducha a la desinfección el traje de raya y a las barracas de la cuarentena y en esa barracas de la cuarentena allí es donde han hecho bueno los crímenes en serie allí se moría la gente en serie yo pensaba que posiblemente posiblemente no les daría tiempo a exterminarnos a todos entonces llegó la liberación pero cuando llegó la liberación nosotros ya éramos dueños del campo y nosotros dijimos si nada más que conchupando piedras nos vamos a mantener no nos vamos a morir y aguantaremos nosotros vamos en peregrinaje al campo a recordar a los que se quedaron en el campo y yo lo dije allí en una intervención que hice delante del monumento ahí en el campo de Matause lo dije que en Europa se están dando ya señales de vida de lo que fue el nazismo aunque hay personas gente que dice no, eso ya no volverá si pudieran volvería entonces son los gobiernos democráticos de Europa los que tienen que tomar sus manos las medidas para que mañana no seamos nosotros los que digamos vosotros habéis sido los culpables de que hayan vuelto otra vez nacimos que la juventud tome conciencia de ello y repito que esa bestia inmunda no vuelva no haya matarse ha vivido bastante la juventud gente que dice que la juventud es la juventud port میں